Música Te estás refiriendo a Brotswap, sé que va a ser bastante difícil pronunciarlo para los españoles, pero tengo buena noticia, se puede también utilizar el nombre españolizado Breslavia, se trata de una ciudad de mil años, que tiene mil años de historia, se encuentra en la parte suroeste del país y efectivamente acaba de inaugurar el pasado fin de semana su capitalidad europea de la cultura, que por cierto comparte con la ciudad de San Sebastián y con ese motivo la ciudad de Breslavia ha preparado una agenda yo creo que muy intensa, pero al mismo tiempo muy atractiva, de eventos culturales que abarcan todas las artes, cine, música clásica, jazz, teatro, exposiciones, también Brotswap o Breslavia está haciendo referencia a San Sebastián, se acaba de inaugurar este pasado fin de semana la exposición de las obras del escultor Chiida, que creo que es conocido en España, y eso simplemente está demostrando que Breslavia quiere tender cuentes entre gente y entre diferentes manifestaciones culturales, aparte de que tengo que aprovechar la oportunidad para decir que Breslavia es una ciudad llamada la Venecia polaca porque se encuentra en el río Oder y tiene muchísimos puentes que unen varios islas e islotes que se encuentran en Breslavia. Del norte destacaría efectivamente este puerto que es conocido por algunos españoles, creo todavía se acuerdan del sindicato independiente de solidaridad y del nombre de Lech Walesa, el premio Nobel de la Paz, y este personaje y solidaridad está relacionada muy estrechamente precisamente con Gdańsk. Pero Gdańsk no son solamente los famosos astilleros donde empezaron estas huelgas de 1980, es una ciudad también con una historia milenaria, con un casco antiguo precioso, donde podemos aprender gran parte de la historia no solamente de Polonia, sino también parte de la historia de Europa. Los encuentros de un papa con jóvenes católicos siempre reúne a mucha gente, a muchos jóvenes que vienen de todo el mundo y así va a ocurrir en Cracovia este año del 26 al 31 de julio. Nos van a visitar bastantes peregrinos desde España, ya están registrados casi 32.000 peregrinos, casi 7.000 desde Portugal, también desde los países de América Latina, sin obviamente mencionar otros países europeos y otras partes del mundo. Pero nos alegramos mucho de que estos jóvenes, sobre todo desde España y desde Portugal vengan, porque yo creo que hoy en día un peregrino es también un viajero y un turista, con lo cual aparte de disfrutar de este evento que se puede decir o denominar un evento espiritual, también podrán conocer a la gente polaca, la hospitalidad polaca, la gastronomía polaca, así como los monumentos y la naturaleza. Sobre todo, ponemos a disposición del viajero español un amplio abanico de folletos en español, tanto electrónicos como en papel, donde pueden elegir entre turismo cultural en las ciudades, gastronomía, turismo activo, turismo más tradicional recorriendo castillos y palacios de Boloña, se lo enviamos si nos envían un e-mail. También pueden solicitar estos folletos a través de nuestra web, que ahora voy a citar, o simplemente pedirlo al teléfono 91541-4808. Pero la manera más fácil de solicitar estos folletos y conseguir más información sobre qué ver, cómo viajar y la información práctica, que es muy importante a la hora de decidirse por viajar a un destino, la conseguirán en la página web www.polonia.travel. Hay bastantes compañías, bueno, la polaca Lod, la de toda la vida, que lleva operando estos vuelos directos desde hace muchos, muchos años, pero claro, el mundo aéreo está cambiando, están entrando las líneas de bajo coste y estas también vuelan a Polonia. Tenemos Wizer, es una compañía húngara, tenemos Ryanair, tenemos también Norwegian, tenemos Welling y la buena noticia que precisamente, probablemente con el motivo de las JMJ, Jornadas Mundiales de Juventud, Iberia, también introduce vuelos directos a Cracovia, donde se van a celebrar estas jornadas. ¿Y para los españoles qué es? Se van a sentir como en su casa, porque somos una gente muy hospitalaria, creo que abierta, al principio quizás no, pero luego sí que nos abrimos mucho. El español va a disfrutar de la gastronomía porque tiene buen gusto el paladar español, entonces se van a quedar encantados con la gastronomía polaca. Y sobre todo, iba a decir algo muy importante, pero que se me escapó. Ah, sí, Polonia sorprende, Polonia sorprende muy positivamente. Quizás no has pensado nunca en ir a visitar Polonia porque no te ha inspirado, no te ha atraído, pero te aseguro que cuando ya hayas viajado, cuando ya pises el país, muchas cosas te van a sorprender muy positivamente. Pues muchísimas gracias Agatha, directora de la Oficina de Turismo para España y Portugal. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.